Las entidades que participaron en esta caminata dieron sus declaraciones Contra la violencia contra la mujer, desde el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia luchamos para que no haya más violencia contra la mujer Es hasta el Parque de los Mártires Solo es un recorrido desde el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia hasta el Parque de los Mártires Y me tiene su noticiero regional, Robinson Polanco ¡Gracias!